Saludos amigas y amigos de la Jornada de Oriente, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto desde el Complejo Cultural Universitario, donde trabajadores de Audi acuden a votar el incremento global de 10.2% que acordaron la empresa y el sindicato en la presente semana. Ellos son los trabajadores del primer turno los que están acudiendo. Hay que comentar que las casillas están abiertas desde las 8.30 de la mañana. Si votan en contra de esta alza, la huelga continuará, la misma que lleva ya más de 20 días. Y en estos momentos observamos cómo el secretario general César Ortabriones es quien está recibiendo a los obreros que se han mantenido en lucha en estos días y que han recibido también apoyo de otras organizaciones para continuar adelante en exigencia de un incremento que finalmente están logrando que sea de dos dígitos. Les falta ver si les convence que sea este 10.2% global.